hola qué tal amigos cómo están en esta ocasión pues este les dije que les iba a enseñar otra manera bien rica y bien fácil de coser frijoles los deje remojando toda la noche fueron cuatro tazas y medias de frijol sin coser ok para cuando los puse a remojar por eso se hicieron tantos porque pues cuando ya se remojan se hinchan se llenan de agua y pues por eso se ven tantos pero eran cuatro tazas y media entonces este lo que hay que hacer es quitarles todo el agua y ponerles nueva ok pues los vamos a enjuagar los vamos a colar aquí y quitarles toda esta agua les remueves toda el agua y ahora le ponemos nueva y los volvemos a mover para que esté bien limpia el agua pues de esta manera te quedan más ricos se cocinan más rápido causan menos este gas así que pues es mejor hacerlos así siempre te he recomendado la olla de presión es una cosa excelente de tener en casa entonces le volvemos a remover la agua otra vez y ahora si ya la vamos a ponerla la olla ahora si ya le vamos a poner agua limpia pues la olla tiene aquí y una marca que hasta ahí puedes llenarla de agua así es de que hasta ahí le vamos a llenar de agua le ponen sal al gusto pues no te preocupes si no tienes suficiente ya cuando estén cuando los pruebes le reins agregar un poquito más de sal, yo les pongo un poquitito de aceite, así como una cucharada chiquita, le vamos a poner 2 ajos picados en 4 pedazos, pues el ajo le da muy buen sabor y pues ya sabes que el ajo es excelente para la salud, así que pues tiene varias, hay varias razones por las cuales agregarle el ajo y media cebolla mediana, la cortas a 100 pedazos y es todo lo que llevan, no le tengas miedo a las, a las ollas de presión, si las cierras bien, bien tapadita, no pasa nada, no explota ni nada, explotan cuando tu las quieres abrir cuando están llenas de vapor por dentro, entonces eso si tienes que esperar a que no tenga el vapor, pero por lo regular este, tienen un, esta mía tiene aquí, esto se va a subir arriba cuando ya tenga suficiente vapor, entonces cuando ya se baja, quiere decir que no hay suficiente vapor y es cuando ya la puedes abrir, una, la otra es muevele aquí y sale todo el vapor, lo vas dejando, dejando que salga todo el vapor, pero en realidad pues hay que dejarla reposar 20 minutos después de que ya terminó de cocinar, cuando ya terminó de cocinar, la apagas y la dejas reposar 20 minutos, le mueves aquí a ver si ya no sale más vapor y entonces si ya la puedes abrir, muy sencillo, te ahorras bastante tiempo y también te ahorras bastante gas, porque, pues los frijoles se tienen que cocer como por una hora o si no los has remojado hasta más, aquí los vamos a dejar 15 minutos y después como reposan para abrir la olla 20 minutos, se sigue este, como hay mucho vapor adentro, se sigue cociendo los frijoles, así de que, pues son los, son los 15 minutos y 20 de reposo sin gas, así que lo único que vas a gastar gas es por 15 minutos. Cuando escuches ese ruido y este, veas que esto se está moviendo, quiere decir que ya empezó a hervir, hay que contarle 15 minutos, hay que bajarle también la llama entre medio y bajito, ya pasaron los 15 minutos, ya voy a apagar y la vamos a dejar reposar de 20 a media hora, para que aquí se baje este, eso quiere decir que ya el vapor se terminó. Ya pasó media hora, desde que apague la olla, entonces vamos a abrirla para ver los frijoles como quedaron, miren que ricos quedaron. Bien ricos, les recomiendo bastante comprarse una olla de presión, perfecto, bien rápido estuvieron, bien rápido estuvieron, en 15 minutos los dejé cociendo, los apague y los dejé reposar hasta que se enfrió la olla y miren que ricos quedaron, bien ricos, les recomiendo bastante comprarse una olla de presión, para que se ahorren tiempo y dinero, ok amigos, pues espero les haya gustado el video, y hagan sus frijoles ricos y rápidos, hasta pronto. Cuando ya tus frijoles se hayan enfriado totalmente, ponlos en unas bolsitas de plástico, yo hago bolsitas de plástico así y ya las pongo en el freezer, y así ya cada vez que quiero voy sacando una, que me llego visita, siempre tengo frijoles cocidos, por eso siempre coso lo suficiente para tener frisados todo el tiempo, cuando ya veo que solamente me queda una bolsa, pues ya hago nuevos, para siempre tener, no quiero que me falten nunca frijoles.